Y partieron ahora por el carril del número 7, sale la nuestra, cerca de la de Polonia, pero la nuestra ha salido a tomar la delantera para buscar la medalla de oro. Allí viene Venezuela para el primero, entra el primer lugar en la recta, ahí viene Vena, ahí viene Vena, a prisa, medalla de oro, medalla de oro, medalla de oro, 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 oro. ¡Vamos para venir!